El 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos reformas a la Constitución que significaron un cambio sustancial en el entendimiento y la protección de los derechos humanos. Ambas reformas colocaron a las normas de derechos humanos establecidas en tratados internacionales en la cúspide del ordenamiento jurídico y fortalecieron la protección de los derechos humanos a través de distintos mecanismos de aplicación e interpretación de estas normas. Estas modificaciones legislativas implicaron cambios tan sustantivos en el entendimiento y la interpretación de los derechos humanos que la Suprema Corte inauguró la décima época del Semanario Judicial de la Federación. A partir de entonces ha habido un desarrollo jurisprudencial de los derechos humanos sin precedentes por parte de la Suprema Corte. En 10 años de desarrollo jurisprudencial, la Suprema Corte ha establecido un bloque de constitucionalidad conformado por los derechos humanos de fuente nacional e internacional, que constituye el parámetro de regularidad de todo el orden jurídico. Además, ha determinado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los jueces del país. A través de sus sentencias, la Suprema Corte ha dado sentido a esta importante reforma, dotando de contenido a los derechos humanos para que estos cambios legislativos se traduzcan en beneficios concretos para las personas. Así, en 10 años de derechos, la Corte ha sido un actor fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Suprema Corte, el poder de la justicia.